¿Y qué tienes ahí? No A ver, muéstrame ¿Qué es? Pela Papá, papá El lápiz ¿Dónde está el tío Rafa? ¿Dónde está? Ahí está Chuchu ¿Dónde está? Está bonita ¿Hija? No Ando, calla Mayupote ¿Dónde está el tío Rafa? ¿Dónde está el tío Rafa? Venga Venga Ya voy a ir, pero el gano más Las papitas ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Quiere comer el limón? ¿No? Ahora sí, ¿eh? Uno Dos Tres Bravo, papá ¡Papá! ¡Papá! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Adiós, bien! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Uno, dos Toma, toma A ver ¿Y tú? ¿No? ¿No? ¿Mi papá? Bueno, un entrenador Ya Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos Y Tres Tú, Laura, tú ¿Tú? ¿Tú? ¡Oh, no, no, no! Tú, Laura Ya Ya Ya, última vez Última vez Uno Dos Y Tres Ahí está Toma 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 ¿Te das el mapa? ¿Te das el mapa? Sí, tú Tú, Ángel Tú hazle a la cámara Aló Te das el mapa Te das el mapa Sí, a lo mapa Ya Chao, chao Tú ahí, practica Chao, chao ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Y eso también lo dejamos por supuesto invitado y continúe las pantallas de Televisión Nacional Gracias.